Hola a todos, soy Don PJC y esto es The Walking Dead Y estamos en el episodio 2, Ambientos de Ayuda Madre mía, esta está un poco asustada, esta es la mujer del nota de la gorra de allí Y nuestro protagonista es el negro Por si hay alguien que no ha visto el episodio 1, pues se lo recomendaría Pero bueno, me habéis dejado comentarios, ahora mismo estoy grabando Estoy hoy, hoy justamente, hoy para mí, no para vosotros Subir la segunda parte del episodio 1 y no he visto esos comentarios Pero si he visto los primeros comentarios de la primera parte Y bueno, que decir de estos comentarios, pues que muchísimas gracias Me encantan leerlos y además son interesantes cuanto menos Aparte de esto, una cosa que también, ya sé que yo soy muy maniático con lo de los spoilers y demás No quiero que me hagáis spoilers Lo que no me molestaría es que, por ejemplo, si yo no hago una opción ¿Vale? Algo que ya ha pasado Me digáis, Pablo, si hubieses hecho esto otro La chica hubiese reaccionado suicidándose o cosas así Eso no me molestaría porque son cosas que ya he jugado Y que, bueno, no creo que vuelva a jugar el juego, la verdad Si acaso a lo mejor miro otras escenas, pero ya sería en YouTube En fin, que me voy por las ramas Episodio 2, Ambientos de Ayuda La verdad, anteriormente en The Walking Dead Mira, genial Yo sé quién eres Ella sabe nuestro secreto Ojo Bueno, pues Genial, ¿no? La verdad es que esto mola Esto mola Lo voy a dejar Para el que no Por cierto He estado viendo el primer episodio Al editarlo y demás Porque, sí, lo edito Hago muchísimos cortes Y resulta que los padres de la niña Tienen toda pinta de estar muertos Era una despedida Y él nota esto y lo voy a matar Y puñetazo en la boca Decidí salvar a la chica esta En vez de al compañero Que me caía mejor Mucho mejor Pero era más inútil Sí, sí Oh, uy Ese tío Me tengo que vengar de él Vamos, ya os digo Que el de la nariz Va a pillar Qué asco O sea, encima que le salvamos la vida Con lo de las pastillas De... De... Porque tenía un problema cardíaco Y encima que... Es que es para reventar la cabeza Con... Con el hacha que tengo ahí en el hombro Tres meses después Ojo al dato Seguramente Estaremos con... Con los compañeros Que tenían el hijo La pareja Creo Ese no sé quién cojones Ah, ya me puedo mover No Ah, vale Perdonad que se me había ido la olla Esto es un caminante Vale, digo Ostras, chaval Este quién cojones es Uno menos La pregunta es ¿Hay alguien más con nosotros? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde? ¿Y este tío? ¿Pero quién cojones Es este de las gafas? Entre meses Pues, hijo mío Comed un poquito menos Seguramente nos encontraremos Con algún problemilla No lo arreglamos Mmm, tensiones Kenny me cae bastante bien Pues, tiene una familia Que cuidar, ¿no? Larry es el capullo ese Creo, ¿eh? El de la nariz Creo No estoy seguro Pero me parece que sí Él piensa que soy peligroso Él solo quiere cuidar De su hija Es un viejo estúpido Y racista Pues sí Me tiró al suelo Al piso Por cierto He bajado un poco El audio del juego Porque lo consideraba yo Bastante alto Aunque me habéis dicho Que no era problema Pero bueno A mí me gustaba Un poquito más bajo Y voy a ver ahora Si está o muy bajo O no Le atina No te arriesgues Con el ruido No te arriesgues Con lo que tú eres Tonto, chaval Sí, pues, comete No sé Tierra A mí no me lo pregunte Si no conozco Si no recuerdo su nombre Imaginaos la voz ¿Eh? Como que no la distingo mucho Esperemos que Vale, vale Esperemos que no lo estén mordiendo Porque si no sería una pena Vale Lo deja de chillar, hombre Que sí Que te duele Pero joder Pero Lo intentáis abrir Bueno, tranquilidad Primero No te vamos a hacer daño Tranquilos Sí, sí Yo pienso A ayudarle Vamos a preguntar Si lo han mordido Pero Vale, perfecto Ese tío está sordo El zombie ese Está sordo Ostras, chaval Bueno, para algo tengo el hacha ¿No? Ahí está Venga Totes de leñador A ver La pierna No puedo Bueno El hacha Pero Como que es muy chungo Vamos a acabar con él No, no, no A ver Vamos a intentar Ahí está Cargarnos la cadena Ah, perdón Tampoco se parte ¿No? ¿O qué? ¿No se parte? Partete Joder A la tercera va la vencida ¿No? Como no vaya No va, tío Esto no va ¿Pero por qué no le puedo cortar La maldita pierna, tío? Es lo que no entiendo A ver Es que Ahora sí Ahora sí apuntan ¿No? Di patata ¿Cómo que no? ¿Qué así? Venga Ahí está, hombre Ya será menos Anda, que jica Por favor Venga Cuidado No le vayas a dar La otra Venga Vámonos A ver cómo cargamos Con él Ya está, ¿no? Además todavía queda por ahí Algún tendón, ¿no? Vale, 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 vale Vale, mejor Así no Se va a desangrar Ponerle algo Nada Es que somos tontos O sea, lo que tenemos que hacer primero Es O sea Que somos tontos Yo lo he dicho en el primer momento Hay que cortarle la pierna Ah, vale, vale, vale Que tiene un cinturón puesto No sé quién se lo ha puesto Pero ahora resulta que tiene un cinturón Se lo habrán puesto ahora Corre A ver Joder, tío Vaya genes, ¿eh? Te ha llevado los de tu madre Porque los de tu padre Según tú era... Sé que como que no Brincao The Walking Dead Capítulo 2 Madre mía Aquí muere todo Kiskin Vale, seguimos en el motel, ¿no? Perfecto Episodio 2 Hambrientos Te ayuda Nunca mejor dicho Lo de hambrientos Si me dan la opción De cargarme El subnormal ese Creo que me lo voy a cargar ¿Eh? Lo digo en serio Qué divertido Tu niña sigue haciendo ruido Hola ahí Tú no le digas nada Tú sonríe Esa es... Por cierto Esta es la hija del señor ese En el que estaba arreglando la verja El de... La nariz puntiaguda No, grande Enorme Y a ver Ahí aparecemos nosotros Supongo Sigue haciendo ruido Niña Ah, tú sigue Pero yo no entiendo O sea, es que hay cosas De los juegos que yo no entiendo ¿Cuántos balonazos ha pegado? No, tío Nos lo hemos encontrado Pueden ser de ayuda Además, tenemos hambre Siempre nos podemos comer Al medio muerto ¿Qué pasa? Ahí está el padre mirando Es que le pegaban un hachazo Son jóvenes Pueden correr Pueden ayudarnos Pues claro El de las gafas es listo Normal que tenga gafas Todos los que llevan gafas Son listos Yo llevo gafas Nos podemos comer Al medio muerto En serio Esta mujer Solamente busca problemas Tú, tú Ven con ella No, no, tú estás dramático Todo siempre se convierte En una lucha de poder Entre los dos No voy a ser parte de eso Hey, no me pedí De dejar este grupo Todo el mundo estaba feliz De haberme estudiado La comida cuando había Unas gafas en el mundo Pero ahora Están contentos A ver, a ver Kenny tiene razón 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 Sí, tú estás en charge De la comida Y las escuelas Pero no estás en charge De las vidas ¿En serio? Tú no estabas ahí Lee hizo una decisión Endo de la historia Si hubiese tomado otra A lo mejor No hubiese pasado todo esto Pero es que yo hubiese hecho Lo mismo que ha hecho Lee Bueno, lo de cortar la pierna A lo mejor No sé yo Esta tía es tonta Y este más todavía ¿Por qué no te callas? No, a cagar hombre A ver si cagas comida Vale No sé Yo solo digo Que el presidente De Estados Unidos Es negro Por algo será Yo solo digo eso Yo tengo salchicha No le gusta el comentario Bueno Media manzana Que se va a podrir Y quesitos Palitos con quesito No sé lo que es eso Bueno Hay que irse a una ciudad Obligatoriamente A buscar comida Pillar un camión o algo Estamos jodidos Al menos a mí no me pueden comer No creo que me coman Porque Yo estoy un poco pasado A ver A ver como está El señor este Bueno ¿Qué necesitas? Claro ¿Qué necesitas? Vale Con fuego no Ya Ya me he visto Bueno Media pierna ¿No? Hice lo correcto Para mí Pues sí Totalmente de acuerdo Yo creo que no lo hubiese hecho No soy tan valiente En esa situación Yo por cierto Las decisiones que tomo ¿Vale? Podrían ser frías Podrían ser Solamente para mi bien Podrían ser Para el bien Solamente Para el bien O sea Para el bien de todos Etcétera ¿No? Puedo Ponerme en la situación De los que me dé la gana Pero realmente Sí hombre Ahora me voy a poner A encontrar Tu gorra No tengo tiempo Chica Lo siento Ya lo sé Papá Perfecto Vamos a ver Este señor A ver Tenemos comida Para repartir Tenemos la chica Esta Que le vamos a dar Un poco de comida Dar carne seca Joder Dar la mitad De la manzana Galletas y queso Bueno La galleta y el queso Creo que se lo podía dar A la chica La carne seca Esta es más de ensalada Así que Sí Una manzana Le diría bien No te he preguntado Tu opinión Ni nada Te estoy dando La manzana Cógela y calla Mujer Ay Las mujeres Les encantan Les encantan Hablar A ver Tú Chiquilla Ven para acá Hola Dar galletas Y queso Genial Sí, sí Ahora voy Ah, este Vale Que me confundí Es que Dutch Es que me da igual El Dutch De los cojones Pero ¿Por qué no? Si es que Habrá que alimentar Los niños Es que Es que el careto Que tiene Vale Dar galletas Genial Puedo darle más galletas Perfecto Pues Racionalízalo Un poco Para alguien más Yo soy Yo soy negro Joder Soy negro Yo puedo Con todo Me encanta Ay, señor A ver Compañero A ti la carne Que tú eres de barbacoa Que sí Claro que sí, hombre Bueno Pues nada Nos quedamos sin comer Estamos acostumbrados Total Hombre Hombre La verdad Es que no Pero vamos a ver Teníamos muy poca comida Pero muy poca Pues no Seguramente Ahí está Lo ves Es que lo iba a decir Adelgaza Puto gordo Si, es que es para darle Con la mano abierta Ya lo sé Bueno Vamos a hablar con el chaval este A ver qué pasa Y qué nos cuentan Pues supongo Pero necesitamos Medicinas Y demás Y quién eres Ben Paul Vamos a llamarle Pablo Se parece un poco a mí Y todo Bueno El nombre lo tienen En la ciudadera Así que tampoco Creo que me Sea muy complicado Pues sí Pues sí Pero eres muy torpe No estás acostumbrado Tenías mucho miedo Eres un cagueta Pero bueno Tendría que haber otra opción Para llamarle Inútil Pero bueno Espero que sí Vale A ver La chica esta No sé si hablar con ella No sé si habla ella con él Vamos a hablar con el padre Con él A ver En serio Es que Es que el padre Es para matarlo En serio Qué asco de nota Es que Pero vamos a ver ¿Por qué chía? Es que ¿Por qué chía, tío? Primero ¿Por qué chía? Es que no entiendo Vamos a reventarle la boca A ver si podemos ¿Qué? ¿Te molesto? Pues tira de esto Vale Lily y Kenny Necesitan llevarse bien Lily quiere dejar A la gente nueva Lo siento Ya no hay comida No, 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 no A ver Lily y Kenny Necesitan llevarse bien Lily Y Kenny Lily y Kenny Ahora mismo No sé quién es Lily Hasta luego ¿Tienes alguna ayuda Con la pared? No En realidad Podríamos usar tu axe ¿Te preocupes si la tomamos? Sí Dime esa cosa Un poco No No te lo voy a dar a ti Lógicamente a Mark Aquí Mark Esto debería ayudar Gracias No 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 Pero si tú ya está gruñón Esta no sé Ahora mismo quién es Esta es la mujer De este O Necesitamos medicamentos Relaja ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es su problema? No seas así Lee Sé que todos hemos visto la muerte Pero eso no hace más fácil Ah, coño Que me he referido A cuál es el problema De que muera ¿No? No Ha sido un poco feo Eso ¿Qué cojones? Joder El hacha Cojones Aparta Ahora con el otro Venga Un lado para uno Otro lado para otro Ahí está Venga 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 Vámonos Joder Vale Yo no soy el único manco Yo no soy el único manco Aparta Esto es Esparta Fuera de aquí ¿Qué cojones? Fuera de aquí Cojones Bicho Quita Venga dale con el puto hacha ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate 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 Que no sé ¿Cómo? Ah, para alejarte Vale Cago en todo Soy un paquete Soy un paquete Vale Para atrás No para atrás Vale Vale Tú Aparta Ahí está Falla Como no O sea Acabas de fallar dos veces la misma escena Yo solo digo eso O sea Es que es torpe Es que es torpe el de la caza Bueno El negro también es torpe Vamos Lee Madre mía Ahora para atrás Qué pringado Es que eres un pringado Venga Estrújale los ojos Joder No 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 Esta tía es tonta Pero pégale un patón Subnormala Pero tío Aquí Porque son todos Subnormales Quiero crearme a mi personaje Por favor Asesinos de conversaciones Amigo Vale Había muerto Y por lo tanto Se transformó En serio Ninguno ha visto la serie de Walking Dead No sé qué han hecho con su vida Antes del apocalipsis A ver Que Dios nos ampare Están mintiendo O sea Todos estamos infectados Sí Porque será por el aire Vamos Que se suicidó Estaba ya Zombificada Si claro Gasolina Un poco de trueque Pues no nos sobra Comida O haya generadores Más caros Correcto Pues ya está Solución Vale Iremos Deberían cambiarse Desde sitio La verdad Porque Eso no tiene mucha pinta De De funcionar A largo A largo tiempo ¿Se tiene una especie De granja O qué? Es A ver El mamarracho Ese No me acuerdo Ahora Como se llama Larri Creo Yo como líder Lily es una inteligente Kenny no mantiene motivado Yo Como líder No importa Voy a dejarlo así Es que no estoy seguro Si Larry lo sabe o no Creo que sí Y Clementine También Puede Con el senador Vale Vale Opino exactamente igual Eh, pues Vamos a decir que el motel Es mi casa ahora mismo Es lo principal Debería ser una democracia Pero vamos a decir yo Y si no los mato a todos ¡Tiranía! Suficiente para dejen de arros Estos tíos no me están Cayendo muy bien, ¿eh? All out to the dairy Like I said, we got plenty of food And quite frankly, we could always use an extra helping hand In the summers, I used to help out on a goat farm Yeah, that's great Everything helps Momma's been running the dairy For as long as I can remember But now it's... You think you're going to cut me out of this? Shit, get down No one's trying to cut you out of anything You don't care, you're always fucking Bandits ¿Algunas veces la...? Algunas veces la... Shit, fuck you You knew we were hungry And you guys keep it off There's only two You won't know There's no more Yeah, you know what? We ate it all What are you gonna fucking do about it? Don't worry Danny and I got you covered There's something happening But let's just wait this out Nothing will happen Fuck you Huh now Fuck you Fuck you Jesus Fuck you Fuck you The world out here Is going to shit Come on Let's get to the dairy Where it's safe Algunas veces los subtítulos cambian muy rápido O van muy rápido No me da tiempo a leerlo, tío Y más que nada Porque también me despisto mucho Con lo que vienen siendo Las imágenes del juego Ahora mismo me estoy fijando en el árbol Me estoy fijando en los bidones de gasolina Que llevan Etcétera Que bonito Vale, pues entonces Si que funciona lo de la gasolina, ¿no? Pero No creo que sea un recurso sostenible No me da a mí Esta tía tiene una voz de amalaje Y puede ser que sea un amalaje Y bienvenido Y bienvenido al St. John Derry Este aquí es Leif Él ha estado viviendo en el viejo motel En el camino Tienen un par de más amigos Están en el viejo motel Oh, Dios mío Ese lugar es bastante vulnerable ¿Tienes tenido alguien con experiencia de sobrevivir Para liderar tu grupo? Sí, yo Voy a decir yo Porque no me ha dado tiempo a leer el relato No me ha dado el relato Y no me ha dado cuenta 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 Solo tienes una vaca No me gusta el careto De esta mujer Ni del chico de la derecha Si, la verdad es que si Ben es un pringado Se debería quedar aquí Vale, pues Ben muere Vale, iré a por ti cuando esté listo La verdad es que si Pero es que sospecho No sé por qué Vamos a asegurarnos De que el lugar es seguro Lo primero de todo Bueno los niños Joder, los niños Los puedes encerrar en un cuarto Y a cagar Entre comillas ¿No? O sea Y ya cuando se arregle El columpio Venga, este Vuestro terreno es de aquí Hasta aquí Ya está No podéis pasar de esta verja O desde esta zona O lo que sea Tenemos un hacha Bien, perfecto Vale, vamos a ver Que hacemos El movimiento no me mola mucho Del juego La verdad Pero bueno Comprendo que tenga que ser así Por cierto Intentaré grabar Este episodio completo Pero Seguramente En la primera parte No me despida Porque voy a grabar El episodio completo Y como van a ser dos horas O casi dos horas Pues tiene pinta De que lo corte a mitad Y por tanto No sabré en qué momento Lo cortaré Porque tampoco sé La duración Pues muy bien Vale Sí, ya me dijo Andy Que fuese a por él Vale Ese lugar Se ve impresionante ¿Cuándo estará lista la cena? No hombre ¿Cuántas habitaciones Hay en esta casa? Interesante Pregunta ¿En una curiosidad? Espero que no me envenenen Ni a mí Ni al resto de la gente Porque podían hacer eso O sea Darnos comida Ponen una Sustancia Para dormirnos Y luego ellos Vienen cuando ya crean Que estamos dormidos A la noche Y ya está Y ningún problema A ver Tenemos que ayudar a este Pero vamos a ver esto Observar Pon aquí Puntiagudo Sí, bueno Pero vamos a ver Los niños tampoco se van a poner A saltar de aquí Al pincho ¿No? Y si no Es que merecen la muerte Apuesto que necesitarán Muchísima madera Pues sí La verdad es que sí Pero hay bastantes árboles Así que no creo que sea Un gran problema Bueno Tampoco es mucho problema Esto es peligrosillo Y eléctrico creo Vamos Creo que no Seguro Vale Vamos a hablar Con el Chico este Hablar con Andy ¿Qué? Hola 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 Bueno Estoy muy feliz que vos decidiabas Nos ayudaste Me ayudaste En el motel Que estos chicos Están muy bien armados Están cargados ¿No? ¿Tienes un buen Comprado en los últimos meses? ¿Qué tipo de protección Tienes aquí? Nosotros recogimos Unas armas Para proteger Nosotros Pero Realmente Nosotros usamos y cuando salimos de la propiedad, cuando estamos dentro del perimetro de las puertas es todo lo que necesitamos para mantenernos seguros. No podemos ser las primeras personas que has invitado a la derecha. Bueno, no, hemos hecho negocios similares con otras personas, negociando para el gas y la comida, pero, en el final, se han cambiado, buscando a las personas que han perdido contacto. Con los malditos subtítulos. A ver, ¿vayamos a arreglar? No. No podemos ser el gas, pero todos trabajan juntos para hacer el viaje. Como nosotros. Sería bastante interesante el venirnos para acá y no solo poner la electricidad esta, que ya digo que no debe ser un medio porque tendríamos que buscar muchísima gasolina y eso, la verdad es que es un fastidio, sino tendríamos que reforzar todo, crear vallas y hacer como una especie de muralla o valla entre toda la fortaleza y ya está. Pero claro, no sé, se necesitaría un poco de tiempo también. Oh, bueno. La fiesta va a parar un walker en cerca de 3 o 4 segundos, pero se desplazó si dejamos los husks ahí. ¿Sabes que Mark y yo podemos aclarar la fiesta nosotros mismos si quieres estar aquí y terminar con los generadores? Bueno, eso sería genial. Voy a pasar la sección norte-oeste, y ustedes podrían secarlas y buscar cualquier punto malo, eso sería una gran ayuda. No es fácil, ¿sabes? Estén atentos. Nunca lo sé. Seguramente pasará algo cuando salgamos. Supuestamente van a desactivar esta parte de la verja, lo cual no me mola nada. Pero nada. Todo menos Larry. Yo igual, ¿eh? Si me dices la opción de no llevarme a Larry, yo creo que no, no daría... Si, la verdad es que sí. También es verdad. Oh, claro. Flecha gratis. Bueno, lo de fortaleza No te motives, ¿eh? También es verdad, pero hay que arriesgarse y también tenemos que ampliar todo Podríamos tomarlo, por cierto, pero no quiero tomarlo, la verdad Quiero ganármelos, en todo caso ¡Ay, señor! No te acostumbraste a la olvida, ¿verdad? He, he, nope ¡Oh, Dios mío! No puedo parar de pensar en el comercio Sería bien tener algunas de esas raciones Me también estoy hungry, ¿sabes? Estoy hungry también, Mark ¿Crees que serán buenos para eso? ¿Eso comercio para un grupo de personas? Hombre, supongo que también Súper saltito Hombre, yo quitaría primero al señor este, ¿no? Antes de... Bueno, pues nada Pero que ese tío está encima ¿No? O está abajo O está medio enganchado Vale, vale, vale Vámonos 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 Me ha pegado ahí un lagazo Hijo de puta Camionero Vale, nuevo intento He hecho un cortecito Porque no sé cómo va a hacer esto La verdad ¿Y ahora qué? Ahora mover el tractor Supuestamente Pero claro Lol Vale, cuidado Otra vez Venga, vámonos Vámonos Ahora Sin gasolina, maldición Vale, vale, vale Ahora sí me da tiempo a leerlo Vale, por aquí Esto, fuera A priori Ah, vale Vale Vale, ahora necesitamos gasolina La pregunta es ¿De dónde cojones? Vale, fijaos Aquí hay algo más Vale, fuera Bien, bien, bien Ya podemos Genial Pues genial Esto es un poco feo La verdad Pero bueno Un poco feo Un poco cutre Aquí hay un señor muerto Y no es zombie, ¿no? ¿O sí? Vale, sí, es zombie Pues no se parece a uno Que empujamos hace un rato, ¿no? Ya te lo digo yo Vámonos Nota, este tiene una flecha de clavar Y tan tranquilo Genial, venga Otro zombie más Este debería ser el último Espero que no esté vivo Pues sí Está vivo Genial Genial Ah, vale Revientan la boca Revientan la cabeza Revientan Pero revientan Me cago en todo Vale Eso ha funcionado Está bien Pero todavía te lo tienes que cargar Vale Vámonos Eh, ostras Que viene, que viene Madre mía Pues va bastante rápido Madre mía Este tío tenía que ser De las fuerzas especiales O algo ¿Cómo se arrastra? Chaval Toma, muerto En serio Están gastando Y todo para esto En serio O sea Estoy aquí Con problemas De entendimiento A ver Los que me han atacado No pueden ser estos ¿A que no? Tienen que ser otros Que serán enemigos A estos Nos emboscaron Verá Ahora el padre Va a estar tocando Los juegos Todo el rato Vamos a componerte Me encanta ¿Qué carajo es esto? Esto es queso Labriegos O sea Gente que Estaba Ocupándose De Del campo A ver Gracias por tu comprensión No soy seguro Aquí Una casualidad No puedo parar de asumir que no hay gente malo ¿Qué de lo que significa un flujo? Podría haber sucedido a cualquier lugar Podría haber sucedido a nosotros en el motor Escucha, quizás tuvimos un acuerdo con esas personas Pero no nos vamos a dar cuenta de esta mierda No hay manera que nos dejarán que esos hijos de mierda Seguiremos con esto ¿Sabes donde están estos a**holes? Están difíciles de pinar Pero creo que sé donde están al menos uno de sus campos Cuando estás listo para escoger ese camp de bandit, vayamos a nos encontrar ¡Dios! Totalmente de acuerdo Ahí estoy yo de acuerdo, Larry Por una vez ha pensado Y el de la gorra, pues no No, no piensa mucho Bueno, eso es fácil Tengo un charme que viene de mi a** Sí, eso es un verdadero charme, papá ¿Dónde está Ben y Carly? Desde que Carly y Ben comieron la comida en el camino para nos encontrar Ella voluntarió para estar detrás y mirar el motor hasta que nos volvamos Ahora a lo mejor pasa cualquier cosa Se electrocuta, se electrocuta a Dutch o algo Y la liamos Esperemos que no A ver, ¿Dónde ha dicho que estaba? Porque no me he enterado de una mierda No sé dónde estaba Vale, esto está muy bien Aquí está la chica esta ¿Y dónde está el compañero? Este no es, ¿No? Bueno, sí Con este tenía que hablar Así que perfecto Vamos a Hablar con él Ah, sí Aquí están los dos Genial ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, mate? Mira, estoy muy desculpado que casi se murió ahí Dejamos decirte que era peligroso No, no No Viste lo que hicieron con tu amigo No, nadie está seguro aquí hasta que empezamos a luchar ¿Pero cómo? Los dos de nosotros deberían ir a hacer algo de recono Y luego vamos a ir para una revanía ¡Hala, sí! ¿Quién es estas personas en las bosas? No sabemos Creo que algunos de ellos trabajaban en la granja de la calle Pues vámonos Vámonos ya para allá La gorra de la chiquilla al final Nada, ¿No? Me podría haber despedido de ellos también Decirle, ahora vuelvo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!